Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate Bienvenidos a mi canal una vez más, a Irma Jiménez 1 Y bueno, hoy les vengo a presentar esta colaboración con mi amiga Adri De maquillate conmigo, como saben aquí se las voy a presentar Por aquí o por acá les voy a estar dejando la imagen de su canal Así que vean esta petición que hice de este maquillaje Súper chulis, chulis Esta petición es para hacer una graduación de noche Mi maquillaje y ella va a hacer un maquillaje de graduación para día Con diferentes, pero lo único que hicimos fue enfocarnos al azul Y vean, aquí yo lo hice con glitter Así que te puede gustar, como todo quieras Así te puedes peinar, te puedes hacer maquillaje Y vean, así está muy bonito Como vean, mis labios están en new Porque quiero que se resalten un poco mis ojos Pero vean, o sea, están muy chulis, muy chulis Y bueno, vamos a dejarte con el video para veas cómo hice este maquillaje Hice parte de mi rostro, vean, aquí ya está hecho Así va a estar el maquillaje, así va a estar terminado Aquí ya me hice mi ceja Y lo primero que vamos a hacer Y eso es como que yo por ley Lo que yo hago Es agarrar esta sombrita que es el color Este, ¿cómo se llama? Como color carnita Color huesito Como color clarito Y eso lo pongo en todo mi párpado móvil Porque quiero que me agarre todo este bien Y lo estoy poniendo aquí Y lo voy a poner abajito del hueso de mi ceja Para que resalte un poco mi ceja Que es lo que yo quiero que haga Para que se vea súper bien O sea, así como que lo hice Dejen acercarlos un poquito Para que vean cómo yo ya lo hice O sea que esto ya está Nada más así para que agarre el color Y mi ceja tenga el volumen que quiero Que se vea así Y lo primero que voy a agarrar Va a ser esta sombrita De Javibe Esta es, este Esta es una jena para las cejas Pero como está muy clarito Muy clarito A mí no me queda Entonces lo voy a usar Lo voy a utilizar como Este Sombra Que va a ser Mi segunda sombra de transición Para que se vea Y lo estoy poniendo aquí Pero déjenme ponerme Una cinta Porque va Con una cinta Para que se vea bien marcado Bueno Ahora sí Ya tengo mi cinta Y vamos a trabajar con esto Como lo estoy diciendo Voy a poner la sombra café Clarito En todo mi ojito Bueno no en todo mi ojito Sino en la parte de arriba Para que sea mi sombra de transición Y se vea la diferencia Entre colores Como ven aquí Que aquí está el cafecito Y en la parte de abajo Está el negro Para que resalte Un poco más tu mirada Entonces vamos a hacer esto Bien chicas Hasta ahí está Muy bien Listo Ahí está Nada más lo puse así como Dos o tres capitas Porque esta Pimenta súper bien Pero si no tienes Un café como el mío Puedes poner un café claro O así O sea un café Que te agarre A ti tu modo De cualquier paleta Como les dije Esta dice café claro No sé Pero este Pero tú puedes usar Un café Que tú tengas En casa O sea no No es conveniente Decirte Ay te voy a decir Agarra esta No De la paletita De esta De las Maxi Palen Este voy a agarrar Este que es El negro Que está aquí Que es Black intenso Así se llaman Pero si tú no tienes Este negro Este la verdad Me encantó Este negro Porque da una Pimentación Súper buena Yo lo tengo que hacer Con poco Así que Poquito Pero esta está Muy pero muy Pimentada Entonces Si tienes que tener Muchísimo cuidado Con esta Porque si es Un negro carbón Y lo puedes notar Total Ya que hay muchos Negros que están Muy Muy negros Pero no te No te lo dejan Como Como tú quieres Y este La verdad Si tiene buena Pimentación Aquí lo que estoy Haciendo Es darle Puntitos O sea Vean como Le estoy pegando Deje Yo acercarme Ahora Voy a poner Así de lado Para que vean Estoy dando Puntitos Y de aquí Me lo voy a jalar Hacia adentro Tantito Con la misma Brocha Para que Aquí se difumine Aún Si que tengamos La cinta Te puede salir Lo puedes hacer Como que Esto Para que Se te salga Y difumine Un poco Ya vieron Como le hice Pero aún así Quiero Un poquito De más Si lo quieres Más Pero más Cargado Pues más Voy a agarrar La primera Brocha Que hice Con el café Y aquí De arriba Lo voy a difuminar Entre las dos Juntas Sin agarrar Productos Solamente Use esa Vean Osea Ya no estoy Agarrando Más Productos Nada Y todo Vean Aquí Está El producto Ahora Ahora vamos A agarrar La brocha Planita Por ejemplo La mía Tiene dos Entonces voy A agarrar La planita Y voy A agarrar Mi paleta De city Color Que tengo Esta Grandicita Esta Que tengo Tiene Bastantos Colores Y voy A agarrar Este azul Que está Aquí Esta Sombra Azul Y voy A trabajar Un poquito Con ella Ya que Esta Es con Lo que yo Quiero Para que Arriba Este El negro Digo La diamantina O el glitter Que quieran Ponerle Aquí Nada más Es para Que se Instale Y no se Quede Así como Que con Huecos Este Vacíos Porque Aquí se Ve que No hay Huecos Vacíos Vieron O sea Así La sombra Para Para que Cubra Todo Tu Párpado Lo que Si Tú No te Gusta Usar Este Glitter Así Como Estos O Así Este Puedes Agarrar Cominar Tu sombra Clarita O Poner Corrector Y Este Ponerte Tu sombra Azul O La sombra Que tú Quieras Usar Aquí Yo te Estoy Dando Una Opción Para La Noche Puedes Usar Este Diferente Y Lo Puedes Combinar O sea Tú Puedes Combinar Un color Ya sea Rosa Rojito Este Fisha Los colores Muy padres Y Si no Te gusta Puedes Ponerle Como Que Encimita Un Poquito De De Estas Este Como Se Laman De Sombras Metalizadas Y Se Te Va A Ver Muy Bien Nada Más Así Como Que Un Poquito Nada Más Como Que Le De El Toque De Que Traes Algo Brilloso En Tu Ojo Y Que Se Luzcan Tus Ojos Y No Tus Labios Si Quieres Que Te Luzcan Tus Ojos Y Ya Hasta Aquí Yo Le Voy a Poner Y Voy a Agarrar Un Glitter Pop Este Que Es De Sky Este Que Es Sky Lo Voy a Poner Y Lo Voy a Poner Encima De Este De La Sombra Que Puse Para Que Me Agarre Muy Bien El Color Y Este Y Ya Trabajé Bien Con Ellos Entonces Lo Voy a Poner Aquí Los Estoy Poniendo Desde El Principio Casi Llegando Al Lagrimal De Mi Ojo Y Lo Estoy Poniendo Con Cuidado Aquí Puedes Poner El Glitter Que Tú Tengas Yo Tengo Este Que Estos Son Los Que Me Estaban Gustando Porque Ya Vienen Con El Pegamento Estos Son De Silicona Pero Ya Vienen Con El Pegamento Entonces Mucho Mejor Porque Así Ya No Batallo En En Suciarme Todo Mi Rostro Con Glitter Entonces Aquí Lo Que Voy A Hacer Es Dispansir Dispansir El Glitter ¿Por qué? aquí le estoy poniendo a la mitad porque ahorita voy a jalar otro poquito del negro para que se vea muy bien y listo, ahí está ahora sí, ya está mi maquillaje en glitter aquí se pueden esperar a que se lo seque o cualquier cosita que ustedes le hagan a eso y todo y todo porque aquí al ladito tengo mi mesita bueno, no mi mesita, sino mi cajita y aquí tengo todo mi maquillaje ahora sí, voy a volver a regresar con el negro que les dije que es este y lo voy a utilizar en este, ¿cómo se llama? en la parte que dejé un poquito este acá ahora sí que en el negro de este lado porque lo quiero aquí como que más más intenso aquí ya no le hice el para quitarle el exceso de de producto sino que aquí lo que hice fue para trabajarle otro poquito y que se vea un poquito más remarcado como acá y empezarlo a difuminar mucho aquí aquí yo lo estoy haciendo bien vieron ahora voy a agarrar un poquito del café ahora sí voy a agarrar un poquito del café que es el clarito que agarramos el primero y lo voy a trabajar con este aquí para encima del negro para que agarre otro poquito y se difumine un poquito más aquí abajo vieron o sea ya listo listo y todo entonces ya aquí se va a hacer mi delineado voy a hacer este que es de alarga me voy a hacer un delineado de delgadito a grueso para que se vea muy bien bueno tenías el mejor no no es es bonito es un juego podrás desmorazada de niños hizo todo para parecer rico pero lo más importante es que eres el control inteligente que eres ahora ahora creo que te siento por primera vez ¿no es así? Janet ¿puedes apostarnos Marty? Janet ¿Martin? ¡Ya no te apostaste! ¡Martin! dieron o sea yo aquí me hice esto y lo que se vaya secando me dio un chino mis pestañas y listo aquí me voy a quitar la cinta y este aquí voy a descargar un poquito el delineado y me voy a poner pestañas postizas y hacer un maquillaje de rostro normalmente como lo hago bueno aquí voy a poner mi tono del tono 4 aquí mi rostro y lo voy a hacer con mis gachas con mis gachas y darle un alien muy bien así como que poniéndolo y ahora se me va a poner el corrector este es el número 3 venga y y aquí me voy a tornear mi rostro me voy a enseñar mi maquillaje y todo esto lo que normalmente lo hacemos lo que normalmente hago y pues si lo que está mi este este estaña porque si esta media el pegamento que estoy usando es otro diferente de otra marca pero este pero aquí no me no me no me interesa es que voy a controlar con la paleta de pinmequina ya hice un juego ya se puede matar de pinmequina muy bien y esto aquí tiene iluminador pero es iluminador no lo quiero usar quiero usar mis carlitas que aquí están las carlitas de que se las hambre que este día las voy a dejar en una compra vamos a poner nuestras perlas y dejan un bonito aquí se ve como que lo ha tallado y pero si te gusta aparecer un poco pues si lo puedes usar diferente que tú tengas pero bueno a pesar de eso se ve iluminador muy bonito iluminador me gustó muchísimo y aquí me voy a poner en este tema porque quizás estoy usando una que ya tenía aquí recicladas recicladas ya lo sé unas que tenía aquí que desde aquí recicladas solamente que yo las limpio bien y las dejo como que ahí y luego se me olvida y las dejo para un matillate diferente o así ya las saco y todo entonces aquí estañes y ya aquí abajo me puse tantito rimel de la marca Darsol entonces acá está Don Chillón como saben voy a ponerme esta parte el negro en la parte de aquí abajo espérenme porque esta no es el negro de la parte de aquí abajo con una brocha planita lo voy a pegar con esto lo voy a pegar lo voy a hacer pegaditas a mis pestañas de aquí abajo así muy bien vean como es de negro este color me tiene en cansa y este y vamos a agarrar el azul de la paleta de citricolor que pusimos la basecita de de este de color y lo vamos a poner en la otra mitad para que sea este el maquillaje bien bien rapidín rapidín aquí le voy a poner muy bien bien pues aquí está muy bien y voy a agarrar otra brochita y voy a agarrar un iluminar este iluminar o cualquiera iluminador que tú quieras en la parte de aquí en el lagrimal tú puedes usar un blanco o puedes usar el que tú quieras para que lo pongas aquí en el ahora sí que en el en el en el lagrimal para que se vea muy bien tu maquillaje aquí muy bien y vamos a delinear nuestro ojo con este lápiz de italia color negro aquí lo porté aquí abajo muy bien y listo aquí si quieres ponerte otro poquito de pegamento no hay problema aquí parezco como que un poquito o no sé aquí voy a poner otro poquito ya no llores mételo ahí y vamos a agarrar un labial dejen aquí voy a agarrar estos de Javive como ya les hice una pequeña reseña aquí creo que ya les hice la reseña o no sé no me acuerdo este es el labial windows este mead aquí les voy a poner el nombre es un labial nude muy nude bastante nude vean aquí el labial y aquí le voy a dar dos toquecitas y así queda y así queda mi maquillaje todo terminado con un look super espectacular dejen hacerlos para atrás acá está donde está donde está y bueno así termina el maquillaje que tal les pareció un maquillaje super padre aquí yo me lo hice así como que como que mi trenza así gruesita pero está como que así muy cool así como que cada vez que te agarras el cabello es como que pero bueno así es otra cosa y desde aquí termino mi maquillaje vean como están muy chulis muy bonito muy no sé qué dejen acercarlos la verdad es un maquillaje super bonito para esta graduación de noche lo puedes usar esta es mi mi petición de noche este es mi maquillaje que yo hice como maquillaje de noche así que también puedes pasar con mi amiga Adri del maquillaje de su canal de maquillaje conmigo para que veas su propuesta de maquillaje del día y vean así me gustó muchísimo y pues bueno desde aquí no te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo en la cajita de información que está aquí abajo te dejo los links para que vayas a su canal y veas su petición de ella y desde aquí te mando un beso enorme no te olvides de suscribirte que aquí va a salir mi carita mi rostro o por acá te va a salir mi rostro y te mando un beso un beso y nos vemos hasta la próxima bye bye